Bueno, pues buenos días, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa muy importante para la ciudad, para el municipio. Como sabéis, la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2022, el próximo marzo del 30 de agosto, escurrirá entre el Palacio de Altamira, de Elche, y el Palacio Provincial de la Administración de Alicante, una contrarreloj individual de 31 kilómetros, en la que vamos a tener la posibilidad de que salga de nuestro municipio y que discurra a lo largo de una amplia parte de nuestro término municipal, donde se podrán acompañar a los corredores, porque al tratarse de una contrarreloj vamos a poder disfrutar durante muchas horas del ciclismo y del ciclismo de primera línea, de primer nivel, y discurrirá, como digo, por nuestra ciudad y por nuestro término municipal, y ahí queremos poner el valor en que pase por las playas de Elche, que pase por el término de Antet, para que se conozcan sus playas y que toda España, y a nivel internacional, por supuesto, porque es un evento de enorme repercusión internacional, conozcan la calidad y la belleza de nuestras playas. Es una oportunidad estupenda para mostrar, como digo, nuestras playas, es un evento también que va a tener un impacto económico y turístico que ahora pasaremos a detallar con los referentes de cada concejalía afectada. Y yo sobre todo quería poner en valor este gran evento deportivo internacional y agradecer a todas las personas, patrocinadores, entidades, administraciones, todas las personas que hacen posible este evento deportivo de primer nivel, gracias a la vuelta por poner en valor los pueblos y ciudades de España, que es una manera de vertebrar el territorio y de mostrarlo también a todo el mundo, y también poner en valor el trabajo conjunto entre la Diputación y el Ayuntamiento de Elche como referencias para toda la provincia de Alicante. Y sin más, le voy a hacer la palabra a nuestro concejante de deportes para que os detalle desde su concejalía todo lo que implica esta Vuelta Ciclista a España, esta decima etapa. Bueno, muy buenos días, gracias, María José. Bueno, como bien ha dicho María José, seguramente será la prueba deportiva más importante que vendremos, casi con toda seguridad en toda la legislatura. Estamos hablando de una oportunidad increíble que tenemos como ciudad, tanto en la cuestión deportiva y en la cuestión turística, como después incidirá mi compañero Carmen Bonita. Bueno, pues para poder realizar esta prueba, yo quiero dirigirme a vosotros para hablar de las cosas que menos se ven. Fundamentalmente, en primer lugar, poner en valor y agradecer desde el Ayuntamiento de Elche la implicación que han tenido los 180 voluntarios que tenemos en estos momentos dispuestos a colaborar con los desarrollos de esta etapa de la Vuelta Ciclista, etapa que debemos recordar, es una etapa que nos va a dar unas posibilidades increíbles, una posibilidad de visualizarnos, según todo el mundo, ya con nosotros en España. Y bueno, para poder desarrollar eso conmigo, pues nosotros, desde el Ayuntamiento de Elche, pues tenemos unos compromisos, unos compromisos, unas cuestiones que ya os adelantó, estando las filitadas, finalizadas, todo el trabajo que tiene que ver con las infraestructuras eléctricas, de agua, de asfalto, todo lo que tiene que ver con la seguridad de la carretera, que antes y después mi compañero Ramón Abad y ahí decidirá, cuando he estado esas cuestiones, ya las tenemos finalizadas. En estos momentos podemos decir que Elche ya se encuentra en disposición de poder realizar la etapa de la Vuelta Ciclista sin ninguna incidencia y volver a agradecer a los voluntarios, a todas las entidades que se han portado en la organización de esta prueba ciclista, prácticamente todos los equipos que tienen que ver con la bicicleta aquí en Elche que han aportado voluntarios, equipos que tienen que ver con el rally, particulares, equipos deportivos, bueno, pues agradecerles a todos y todas ellas esa participación que van a tener el próximo martes y que a con seguro van a culminar con un éxito de organización de la etapa que se va a desarrollar en nuestra ciudad. Y ahora tenemos que hablar también de la cuestión jurística para la cual se dirige a los otros compañeros que han respondido. Muchas gracias Vicente, buenas tardes, buenos días. Bueno, pues como acaba, como acaba de comentar, como parece José, como Vicente, esta prueba, pero luego es uno de los elementos de porción más importantes y que lo agradece el esfuerzo, tanto que ha hecho el ayuntamiento como el, como ha hecho el turismo Costa Manta, que ha sido un poco detracado, de dinamizar esta prueba. Pero bueno, quería imponer el valor, primero, es una prueba deportiva de las más importantes que tiene, de las pruebas que tienen más visualización y eso va a permitir que ECHE nuevamente, pues, se llegue en el mapa de esas ciudades diamantes que estaríamos desde luego. Sin duda, es una prueba que se redambile a 140, 190 países que tiene aproximadamente 4 millones y medio de espectadores. Para eso, desde Vicente, desde la ECHE Film Office, que hemos dicho en su oficina, que gestiona y tramita todo lo que tiene que ver con los recursos cinematográficos de nuestro municipio y de la ciudad, se ha preparado un contenido audiovisual para que en estos, pues, estas profesiones, como digo, tiene que mantener 4,5 millones de espectadores, pues, ECHE, desde luego vuelva a estar la marca ECHE, la marca ECHE, vuelva a estar en el mapa. ¿Quién le también va a tener, como no lo puede salvar la reina, pero es una marca muy importante, se estima que, obviamente, habrá un impacto diario económico en los días, de 150.000 euros, que eso va a repercutir en hoteles, restauración, y todo lo que tiene que ver con los estados. Todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, como en la Vida España, que es un aparate magnífico, van a poner a ECHE, normalmente, la marca ECHE, la marca turística ECHE, como referente y como marca. Como digo, se ha continuado todo este, todo este material, para que tengamos, durante estas transmisiones, durante el tiempo breve, como digo, se ha estado varios días, tratando de la team office, tomando recursos de nuestra ciudad, hemos estado, últimamente, han estado cinco días, trabajando, viendo y recupiendo recursos. Y, bueno, es decir que, como digo, como ha dicho Vicente, es una de las cosas más importantes, y quiero agradecer el esfuerzo de todo el ayuntamiento, que también son una parte importantísima para que esta prueba se desarrolle bien, y que podamos tener nuevamente esta prueba deportiva. Bueno, entre todos estos detalles que tienen que ver con la seguridad, a la verdad, a la casa normal, que... Gracias, Carmen. Bueno, buenos días a todos. El 24 de agosto comparecemos desde el Gobierno Municipal para dar cuenta de un agradecimiento bastante importante. Como lo voy a comentar mis compañeros, que me han precedido, el 30 de agosto, el martes de la semana que viene, tenemos la Calavera de la Vuelta a España en nuestra ciudad, en nuestro término municipal, porque la décima etapa de 30,9 kilómetros, un contrarreloj individual, 17,5 de ellos discurren por nuestro término municipal. No solo el casco urbano de él se va a ser protagonista en ese día en toda España, sino también parte de nuestro camp de él, la peralía de la Paz y también la playa T.E. serán muy protagonistas ese día en esa etapa de la Vuelta a la Ciclista a España. Como hemos dicho, un contrarreloj individual, con el esfuerzo que ello supone, con la complejidad que ello supone, y el inicio de las agigas de la etapa será en la forzada del Palacio de Sevilla. Está previsto que el primer corredor haga la salida en la rampa a en torno a las 14, 40 horas. Y el último corredor haga la salida a las 16, 55. Por lo tanto, más de tres horas de retransmisión directa y en todo momento teniendo a Elche como protagonista. Tiene un itinerario muy complejo, un itinerario que se ha diseñado desde Elche, que se le ofreció a la organización y a la organización lo asumió, como también muy bastante apasionante, como bastante importante de cara a la producción de la televisión. Un itinerario, como hemos dicho, sale de la forzada del Palacio de Altamira y va buscando diagonal del Palacio hacia Maestro Albénix, Luis González Alvorente, va buscando Cantariz, por lo tanto, esas curvas que hay en Cantariz son muy atractivas también para esa fotografía individual. Buscará la plaza de Vividor, Avenida de Alicante, Avenida de Alicante, se espera que sea un hervirero de aficionados a ti mismo, viendo pasar a un poco de distancia. Avenida de Alicante hasta la rotonda y luego ya va buscando por la calle Bachel y por la calle José Quintino Sempérez va buscando el campo de fútbol, pasa por el puente de la E-L20 y luego va a hacer un giro de 180 grados hacia la vía de servicio de la E-L20. También un giro de 180 grados, por eso vamos a cumplir, vos sabéis que, y sobre todo en una contrarreloj que puede llegar a 50 kilómetros por hora en ese momento, en ese tramo, va a ser bastante apasionante y va a ser bastante llamativo hacia la televisión también ese giro de 180 grados. Bajará los servicios por esa vía de servicio de la E-L20, buscando la carretera de la E-L20 buscando la carretera de la E-L20 para llegar a la pedanía de la E-L20. Atraviesan toda la pedanía de la E-L20 buscando la playa, buscando la playa E-L20 y cuando llegan a la última rotonda ya giran a la izquierda, dirección Urbanova, buscando la ciudad de la E-L20. Por lo tanto, como decimos, 17 kilómetros y medio con todos esos recursos naturales que como bien dice, bien ha dicho buscar el prínimo, ya ha grabado el tono de la televisión y grabar en directo ese día para que toda nuestra riqueza natural, que toda nuestra riqueza patrimonial pueda ser expuesta en todo nuestro país y de forma permanente nacional. Todo esto será el martes 30, pero la caravana ya la tenemos aquí el lunes 20. Incluso, el propio domingo ya hay una avanzadilla porque termina la etapa domingo en Asturias, lunes hay día de descanso y el propio domingo ya hay una avanzadilla de esa caravana ya por la ciudad de E-L20 por los hoteles de nuestra ciudad. Y el lunes 29 hacia media tarde ya empieza todo el dispositivo de montaje y todo lo que es la preparación de un evento de estas características. Hay que decir que se ha dedicado un punto de organización con un punto de organización con un punto de organización bastante amplio para alojar a 22 equipos, para alojar a 180 ciclistas y para alojar a todos los médicos, mecánicos y todo el material que lleva a una caravana ciclista de estas consideraciones. Esos puntos de organización hacen las veces el punto de parking de equipo, de zona de promoción, de firma, calentamiento, punto de encuentro, etc. Esos puntos de organización estarán en el parking de Castanís, estarán también en Nuestra Señora de la Cabeza, estarán en la avenida de la Comunidad Valenciana entre la calle Teodoro Revolente y Vicente de Bacto Valle, estarán en el puente de Altamira, el puente de Altamira servirá para que los coches de los corredores que salgan del palacio de Altamira hagan las veces de acompañamiento, estará todo el paseo de la sección ocupado con estos autobuses de los equipos ciclistas y con toda la cenaria que lleva todo lo que es una caravana de estatus y de Naciones, estará el paseo de Jaca, la plaza de un peso eucalístico, también estará ocupada completamente, y la calle por lo tanto, un despliegue importantísimo en el que esperamos sobre todo y obtenemos la más mínima duda que los funcionarios a la máscilla de Eche y de la provincia, de la región, acudirán a ver este pentáculo tan importante. Desde la área de seguridad ciudadana, quiero también agradecer a la policía local que viene trabajando ya desde hace varios meses preparando esta etapa y preparando todos los entesicos de la seguridad, del tráfico, de la preparación para que los equipos puedan tener de todas las comunidades posibles, se lleva trabajando desde prácticamente el mes de diciembre en que esta etapa salga bien y se lleva a salir perfectamente bien, se quiere dar para el salismo a la población y el espectáculo de esta magnitud también trae unos problemas asociados que somos conscientes y que tenemos a avisar con tiempo y daremos cuenta también a la población durante estos días. Hay que decir que desde el lunes 29 se ha prohibido deslacionamiento desde las 7 de la mañana en el parking de Candalís y en la calle de Candalís en el tramo comprendido entre Nuestra Señora de la Cabeza y el paseo de la estación. ¿Por qué? Porque como hemos dicho ya desde esa hora van a empezar a ir llegando los equipos y cuando llegan los equipos a ir ya alojándose en este parking de Candalís. Vamos a hacer también una reserva de estacionamiento en el parking de la Universidad de Nueva de Londres el lunes 29 desde las 7 de la mañana. No está prohibido el apartamiento pero vamos a hacer una gran reserva de apartamiento para ser un espacio oficial para estos equipos. También hay que decir que el martes 30 de agosto desde las 7 de la mañana estará prohibido el estacionamiento en todo el circuito y en los puntos de organización. y la policía local dará a irse durante estos días a los vados afectados a las empresas de autobuses a los taxis y también comunicará los servicios alternativos para que para las personas que se puedan ver afectadas durante el circuito durante el trayecto de esta etapa. Y finalmente el corte al tráfico del circuito de itinerarios de la etapa está previsto en marzo 30 a partir de las 11 y media de la mañana. Desde esa hora ya no se puede pasar por el circuito porque como he dicho a las 14 y 40 saldrá el primer corredor pero a las 13 y 30 la caravana publicitaria de la vuelta sale por el circuito ya dirección de la ciudad de Anilante. Y bueno todos estos como he dicho por parte de la policía pero también para darle a la presidibilidad ciudadana como para todo el ayuntamiento ha supuesto un reto importante de organización ha supuesto un reto considerable de medios de puesta de posición de medios en pleno medio agosto y se han quedado personas aquí en el cañón trabajando y poniendo lo mejor de sí mismo para que la vuelta a ciclista España llegue el día 30 y esté todo lo que se va a por las mejores condiciones y desde la área de seguridad ciudadana yo como concejal responsable quiero decir en primer lugar agradecer otra vez a los voluntarios de protección civil en este caso que van a aportar más de 45 efectivos no solo la agrupación de voluntarios de protección civil de ECE sino que también otras organizaciones como el caso de Algoi Correvieja para colaborar con protección civil de ECE para también ayudar en esas labores de auxilio del tráfico y organización de la ECE y por supuesto a nuestra policía local que con más de 140 efectivos el más de 30 hará las veces para que todo discurra con normalidad para que todo discurra con éxito y para que haya la cadena de molestia posible la policía local ya desde el propio rumbo se encargará del auxilio en la retirada de los vehículos en las zonas reservadas de los cortes de tráfico del acompañamiento a los camiones de montaje y de la vigilancia permanente de todo el material y de todo lo que requieran los equipos y también por supuesto de la seguridad ciudadana en colaboración con la Guardia Civil que la Guardia Civil tiene la competencia sobre la seguridad en el circuito y también se ha mantenido durante estos meses varias reuniones en la sudelegación de gobierno para que todo esté coordinado y que esté a punto por lo tanto un reto beneficio importante para el Ayuntamiento de ECE para la ciudad de ECE y que estamos seguros que la ciudad va a estar a la altura de la circunstancia de aquí y que se va a colocar en este evento y sobre todo también después de las fiestas que hemos tenido en agosto después de todo el esfuerzo que en este caso la policía local ha tenido que hacer en las fiestas pues ahora se refiere otra vez otro esfuerzo y van a estar allí al día del año y van a estar allí con la mejor de la profesionalidad y el sentido de deber para que esta etapa sea un éxito por lo tanto poner en valor a ECE poner en valor Alcanteles y poner en valor las playas de ECE requiere de un esfuerzo importante que desde el Ayuntamiento hemos siempre en colaboración con la invitación de adelante cuando nos plantearon la organización de esta etapa la hemos puesto siempre por delante y la esperamos y que estamos absolutamente convencidos de que la ciudad se va a volcar en este evento de que la participación de los funcionarios va a ser masiva y que pedimos desde el equipo de gobierno un esfuerzo en acompañar a los ciclistas que sientan en el aliento y que lleguen de la mejor manera posible a la ciudad de adelante en esa etapa de otro reloj y ECE quede muy bien posicionada en cuanto a eventos deportivos a nivel nacional y también a nivel internacional y ya pues por mi parte muchas gracias a todos y a todas una vez más el equipo de gobierno quiere poner en valor el trabajo de todo el personal municipal de todas las compañeras aquí solo aparece muy poquitos pero detrás están todos esos técnicos todos esos profesionales que no han dudado no solo desde diciembre sino también ahora incluso estando de vacaciones en acudir a las reuniones de coordinación y que este evento deportivo sea un éxito para ECE invitar como decía Ramón muy importante la participación ciudadana que ECE esté lleno en sus calles en el aliento en sus playas en todo el recorrido invitamos a toda la ciudadanía de ECE y a la gente que está visitando nuestras playas y nuestra ciudad a que estardan a conocer y a participar en este evento deportivo que además es muy bonito es muy visual y una contrarreloj más todavía porque no es un momento rápido en el que paso un pelotón sino que vamos a tener durante tres horas la posibilidad de ver a ciclistas excepcionales lo mejor del circuito internacional muy cerquita así que invitamos a todos y a todas a que nos acompañéis en esos más de 17 kilómetros y ya a vuestra disposición para cualquier pregunta de un poco y a la gente